Magno Se está tocando Madre mía Mientras no se escucha que está en plan ASMR de este Uff, que mapa más guay Cómo me mola Sí Sí, pues anda, que el que nos ha tocado De naranja, tío Se pone detrás del contenedor este y ya está Guata Aguanta atrás porque aquí Rusa tu dios Rusa nuestro guiri Rusa ellos ¿Qué cojones? Sí, sí, no sé qué está pasando Hay una cosa muy rara Eso es lo último en Destiny, ¿sabes? ¿Qué? ¿Qué? Pensé que habías matado tú al de arriba No le habías pegado a uno ahí Sí, le he pegado pero no le he matado Ah Vale, vale Hay un hechicero que lleva la build de vacío Que hace mini teleports Y te pega un escopetazo en la cara Dos derecha Te quedan tres vidas Cojones Sí Esto parece el circo Te va uno por la espalda Sí, pero tengo otro aquí Que va huyendo de mí No sé Es que no sé qué están jugando Porque está medio muerto Venís ahora cabrones Con lo que he subido Estábamos con otro Ah Yo lo estaba cubriendo Porque estaba cogiendo la pesada Hola 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 Los tiene aquí este tío Te quedan tres vidas Oh Gracias, Mity Madre mía, tío Me he hecho dos Miren por aquí Pesada Tienes más vidas que el enemigo Al enemigo ya no le quedan vidas Aplástalo Y el hipnotic Todo va a la cabrera Dios mío Sí, hombre Si no te hue... Sí, hombre No tenía hueco para dispararme Tienes a los dos ahí Son tuyos No tenía hueco para dispararme Se le han bajado los humos Pero es rápida esta gente Va, tienes una a la derecha Dos Voy, voy Pues sí que les ha salido Worfink, ¿no? Atrás, atrás Atrás, atrás Quedan tres vidas Tienes más vidas para el enemigo Destruye Y aún así se tira con la escopeta Ahí, guau, te mato Sí, sí Eh, bueno Le ha sudado a todas las poes Por otra espalda Toma Toma Toma, tortazo Mititortas Aguanta Aguanta Uh, se ha enfocado conmigo El equipo enemigo se ha quedado sin vidas Destruye Queda un minuto El enemigo se ha quedado sin vidas Alas, que desgajados Lo tengo a mi izquierda Y estoy jodidísima de vida Oh, oh Enemigos derrotados Palomitas 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 Gracias por ver el video.